A continuación, le preguntaremos a personas del común qué concepto tienen acerca de por qué flotan los barcos. ¿Por qué los barcos flotan? Yo pienso que los barcos flotan por su tamaño, ya que son muy grandes y por el motor que tienen, el volumen. No sé más. Están diseñados para eso, ¿no? ¿Por qué los barcos flotan? Bueno, yo creo que los barcos flotan por la forma en la que están diseñados, los materiales que usan y la fuerza de sus múltiples. Ahora, realizaremos un experimento mostrando la situación propuesta, analizarla y demostrar físicamente cómo está relacionada con el principio de Arquímedes. Veamos. Los materiales utilizados para realizar este experimento son un recipiente con agua y papel aluminio. El papel aluminio está hecho de metal, igual que un barco. Este es nuestro barco. Aquí vemos cómo flota. Ahora, hagamos una bola con nuestro barco, asegurándonos de que no quede nada de aire dentro. Esto es muy importante. Esta bola pesa exactamente lo mismo que cuando era un barco, pero en su nueva forma, empuja o desplaza menos agua. Dicho de otra forma, pesa más que el agua que desplaza y se hunde. El principio de Arquímedes establece que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Para explicar de forma más clara, mediante el principio de Arquímedes, lo que sucede cuando un barco flota, en este caso supondremos un cubo de hierro de masa M y se fabricará con él un barco que tendrá la misma masa y la misma densidad. Sin embargo, ahora que nuestro cubo de hierro ha sido transformado en un barco, posee una nueva forma geométrica y por lo tanto posee un nuevo volumen, lo que le permitirá a nuestro barco desplazar un mayor volumen de agua. Así, ahora el volumen de agua desplazado veremos que tiene un mayor peso que el peso de agua desplazado por el cubo de hierro original, lo cual nos dice que la fuerza de empuje será mucho mayor y por lo tanto el barco podrá flotar. A continuación, escucharemos las conclusiones a las que llegaron las personas entrevistadas luego de escuchar nuestra explicación. Lo que me explicaron, la densidad del barco es menor que la densidad del agua. Esto hace que la fuerza del agua sea mayor que el peso del barco. Lo que me explicaron, el barco no se hunde porque la densidad del barco es menor que la densidad del agua. Esto hace que la fuerza de empuje del agua sea mayor que el peso del barco. y esto se fundamenta en el principio de Arquímedes porque este dice que la fuerza del pubis del agua va a ser mayor cuando el volumen del barco sea mayor.